La ciudadanía ahora se declara en sesión permanente ante cualquier tropelía que puedan cometer de espaldas a la ciudadanía. Decenas de abogados recorrieron las principales calles del Centro Histórico de Trujillo para protestar en contra de las autoridades nacionales y locales. Para el decano del Colegio de Abogados de la Libertad, Ivo Hora, la designación del presupuesto en la región es deficiente. Para que los gobernantes sepan que en Trujillo, que en la libertad, hay un gremio profesional que ha empezado, que se ha despertado, si quieren decirlo así. Estamos diciembre, empezando el mes de diciembre y el presupuesto se ha ejecutado en menos del 60%. ¿Eso es ineficiencia o no? Evidentemente que sí. En el tema del gobierno local se ha hecho algo por la ciudadanía, por el tema de la seguridad, no se ha hecho nada. Así que señores, yo les agradezco bastante y más bien, este es el primer paso, insisto, solamente les digo una cosa. La manifestación que comenzó en la plazuela El Recreo y terminó en la plaza de armas de Trujillo, fue convocada por el Colegio de Abogados de la Libertad. Para muchos, esta situación política se viene agudizando desde el 2016. Lo último en Trujillo fue que el Jurado Nacional de Elecciones solicitó formalmente al alcalde suspendido, Arturo Fernández, elevar el expediente del procedimiento de vacancia seguido en su contra. Consideramos que como abogados y como personas, debemos salir al frente a defender nuestros derechos y a defender lo que significa la justicia. Desde el 2016 estamos en una crisis política que no parece tener solución. Claro, ahorita empieza Navidad y claro, qué mejor momento, ¿no? Qué mejor momento para hacer lo que se le da la gana, la clase política. En Navidad todo el mundo pensando en un regalo, en las fiestas navideñas y sin embargo empiezan a hacer lo que se le da la gana. De esta manera los manifestantes expresaron su indignación al trabajo que vienen realizando las autoridades nacionales, regionales y locales.